Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Un largo caminar por el desierto bajo el sol No podemos avanzar sin ayuda del Señor Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El amor infinito de Dios nuestro Padre Que se nos ha manifestado en Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Es jueves, sacerdotal y eucarístico Bienvenidos hermanos y hermanas a la celebración Del misterio central de nuestra fe Oramos de manera especial por la iglesia Por quienes en ellos tenemos la tarea de servir A Dios y a los hermanos como ministros ordenados Para que el Señor nos dé la fidelidad y la entrega Para que nos dé un corazón como el suyo Ponemos también en el altar las intenciones De quienes dan gracias De quienes bendicen a Dios Por los éxitos y logros de la vida Ponemos también el sufrimiento de quienes están enfermos Y la tristeza de quienes han despedido A sus seres queridos Y de una manera muy especial Oramos por todas las personas que sirven En este canal de Telemedellín Que nos abra este espacio para la celebración Que el Señor a todos los bendiga con su paz Iniciemos esta celebración eucarística Pidiéndole a Dios el Padre Bueno Que nos dé su perdón y su paz Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén De nosotros piedad Señor 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 Te ofendimos con el pecado No escuchamos tu voz de madre Tú perdónanos por favor De nosotros piedad Señor No te vimos en el hermano Fuimos ciegos, no lo negamos Fuimos duros de corazón De nosotros piedad Señor Oremos Oh Dios que constituiste a tu único Hijo Sumo y eterno Sacerdote Concede a quienes Él eligió para ministros Y dispensadores de tus misterios La gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro de los Reyes Dieciocho años tenía Joaquín Cuando inició su reinado Y reinó tres meses en Jerusalén El nombre de su madre Era Nejusta Hija de el Natán de Jerusalén Hizo el mal a los ojos del Señor Exactamente lo mismo que había hecho su padre En aquel tiempo La gente de Nabucodonosor Rey de Babilonia Subieron contra Jerusalén Y la ciudad fue asediada Vino Nabucodonosor Rey de Babilonia a la ciudad Mientras sus servidores le estaban asediando Entonces Joaquín Rey de Judá Se rindió al Rey de Babilonia Que hizo prisioneros a él A su madre A sus servidores A sus jefes Y eunujos Era el año octavo de su reinado Luego se llevó de allí Todos los tesoros del templo del Señor Y los del palacio real Y deshizo todos los objetos de oro Que había fabricado Salomón Rey de Israel Para el santuario del Señor Según la palabra del Señor Deportó a todo Jerusalén Todos los jefes y notables Diez mil deportados A todos los herreros y cerrajeros No dejando más que a la gente pobre del país Deportó a Babilonia A Joaquín A la madre del Rey A las mujeres del Rey A sus eunujos Y a los notables del país Los hizo partir al desierto de Jerusalén A Babilonia También llevó deportados a Babilonia A todos los hombres pudientes En número de siete mil Los herreros y cerrajeros Un millar Así como a todos los aptos para la guerra Y en lugar de Joaquín Puso por rey a su tío Matanías Cambiando su nombre por Cedecías Palabra de Dios Por el honor de tu nombre Señor Líbranos Por el honor de tu nombre Señor Líbranos Dios mío Los gentiles han entrado en tu heredad Han profanado tu santo templo Han reducido Jerusalén a ruinas Echaron los cadáveres de tus siervos En pasto a las aves del cielo Y la carne de tus fiestas A las fiestas de la tierra Derramaron su sangre como agua En torno a Jerusalén Y nadie la enterraba Fuimos al escarnio de nuestros vecinos La irrisión y la burla de los que nos rodean Hasta cuando Señor Vas a estar siempre enojado Arderá como fuego tu cólera No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres Que tu compasión nos alcance pronto Pues estamos agotados Por el honor de tu nombre Señor Líbranos Socorrenos Dios salvador nuestro Por el honor de tu nombre Líbranos y perdona nuestros pecados A causa de tu nombre Por el honor de tu nombre Señor Líbranos Aleluja Aleluja Hermanos y hermanas El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Aquel día muchos dirán Señor, Señor No hemos profetizado en tu nombre Y en tu nombre echado demonios Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros Entonces yo les diré Nunca los he conocido Aléjense de mí los que obran la iniquidad El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica Se parece a aquel hombre prudente Que edificó su casa sobre roca Cayó la lluvia Se desbordaron los ríos Soplaron los ventos Y descargaron contra la casa Pero no se hundió Porque estaba cimentada sobre roca El que escucha estas palabras mías Y no las pone en práctica Se parece a aquel hombre necio Que edificó su casa sobre arena Cayó la lluvia Se desbordaron los ríos Soplaron los ventos Y rompieron contra la casa Y se derrumbó Y su ruina fue grande Al terminar Jesús este discurso La gente estaba admirada de su enseñanza Porque les enseñaba con autoridad Y no como sus escribas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hemos llegado al final de este gran discurso de Jesús en la montaña Que como se los he dicho en otras ocasiones Es el más importante Y central del evangelio de Mateo Jesús ha traído desde Dios Una propuesta de vida alternativa Un camino de plenitud y felicidad Le está proponiendo a quienes lo escuchan Y acogen una nueva escala de valores Y precisamente como lo hemos notado Cada vez se va volviendo más exigente Porque la propuesta del sermón del monte Es para gente valiente Para personas capaces de compromisos Para varones y mujeres Que quieran entrar en el reino Con una decisión total Que lo abarque todo Y lo implique todo Yo me atrevería a decir Que hay algunas palabras Que están excluidas del diccionario De los discípulos de Jesús Por ejemplo, mediocridad Otra palabra excluida Tibieza Otra palabra excluida O una frase Respuestas a medias Amañadas O interesadas Solamente quien sea capaz De una entrega total Y de construir su vida Sobre la roca firme De los valores del reino Podrá ser digno de Dios Tal y como Jesús Lo está presentando Y hoy hay varias cosas Que pudiéramos meditar juntos La primera de ellas Suena muy duro Pero es verdad Jesús dice No todo el que dice Señor, Señor Entrará en el reino No estamos hablando De lo que ocurrirá Después de la muerte El reino de Dios En el Evangelio No es una realidad Para después Está ocurriendo Aquí y ahora Es el acontecimiento De Dios mismo En el corazón De las personas Y Dios Solo acontecerá Allí donde haya Una capacidad De respuesta Generosa Por eso Las personas Que creen Que porque levantan Sus manos En una asamblea Que porque participan De celebraciones Ritos Y actos Piadosos O porque incluso Logran maravillas Como hacer milagros Entrarán en el reino Tendríamos que preguntarnos Y que hay dentro De ese corazón Porque no es la algarabía Porque no es la manifestación Externa Porque no son los signos De poder Porque no son las palabras Lo que nos hace Entrar en la vida De Dios Sino el corazón Que responde Con generosidad Cumpliendo su voluntad Esa es la roca Sobre la que construimos Y miren que bello Lo que dice Jesús Cuando construimos Sobre roca Pueden venir Las borrascas Los vientos Los ríos Y no habrá ruina Todo permanece Porque las cepas Están bien plantadas Yo a veces he pensado Que a nosotros Los católicos Nos ha sobrado Belleza externa En la construcción Pero nos ha faltado Solidez En la base Lo que vemos Es muy bello Pero lo que hay De fondo Es muy débil Y por eso Ante la primera crisis Ante la primera tribulación Ante el primer problema Ante la primera angustia Nos derrumbamos Como quien construye Sobre arena Por eso dice Jesús El necio Construye sobre arena Y ve la ruina El sensato El sabio Construye sobre roca Y nada pasa Porque nada Ni nadie Puede contra él Por eso Por eso Yo los invitaría A pensar Cómo está nuestra fe Sobre todo Porque nos ha tocado Una borrasca muy dura Un viento huracanado Muy fuerte Estos meses De la pandemia Han puesto A tambalear A muchos Y aunque Jesús No promete Que no habrán tempestades Lo que promete Es que si construimos Bien Y la roca Es él Nada nos pasará Eso es lo que hay que comprender No se nos ahorra el problema Pero se nos da la fuerza Para superarlo Salir maduros de él Y continuar el camino Sin desfallecer Preguntemos Sobre qué estamos construyendo Sobre quién Porque en este caso Es un quién Es el mismo Jesús Es su palabra Que da vida Y vida en abundancia Porque es la misma palabra De Dios O si estamos construyendo Sobre materiales frágiles Que no son Sismo resistentes Y por eso La pandemia Seguramente arrasará Con la vida De muchas personas También en términos de fe Me pregunto Finalmente Cuando reabran Nuestros templos Cuántos regresarán De los que dejaron De asistir el marzo Cuántos se quedarán Porque ya no encuentran Sentido A su fe católica Cuántos no irán Con nosotros A reunirse En asamblea litúrgica Porque se acostumbraron A la virtualidad Y porque es mucho más cómodo En la cama O en el sofá Prender un televisor O encender un celular Aquí es donde se nos mide La radicalidad De la fe Porque no todo El que dice Señor o Señor Entrará en la vida Porque hay que escuchar Hay que acoger Hay que cumplir Hay que vivir la palabra Con entero corazón Y eso se convierte En una roca firme Y sólida Donde podemos levantar Y construir el edificio De la vida Y de la fe Sin temer Y que se vengan Las borrascas Y los vientos Y que se levanten Los ríos Nada podrá Contra nosotros Porque en el Señor Somos más que victoriosos Así sea Con amor Te presento Señor Lo mejor de mi vida Te presento Señor Mi amistad Con amor Te presento Señor Mi esperanza Para hacer mi mangar La viña Recibo el trigal El pan del lugar Te presento con amor Con mis manos abiertas a ti Contemplando tu lámpara Te presento Señor Mi esperanza Hacia ti se dirige Mi barca Hacia el cielo se va El largo El camino El remar Ruta pascual Dios Me guía Al caminar Oren para que la Eucaristía Que celebramos Le agrade A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Recibe de tus manos Hacia este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Tú quisiste oh Dios Que tus sacerdotes Fuéramos ministros del altar Y del pueblo Concede propicio Por la eficacia De esta Eucaristía Que nuestro servicio Te sea siempre grato Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor está con ustedes El Señor está con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Padre amantísimo Nos ofreces este gozo Para que te demos gracias Y nos llamemos Hijos tuyos Junto con tu Hijo Jesucristo En la iglesia Tanto nos amaste Que has creado Este mundo inmenso Y maravilloso Tanto nos amas Que nos das A tu Hijo Jesús Para que nos acompañes A ti Tanto nos amas Que nos congregas En Cristo Y por el Espíritu Nos haces hijos De una misma familia Por este amor tan grande Queremos alabarte Y bendecirte Y con los ángeles Cantar tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Lleno se sale el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Verdaderamente bendito sea Jesús Tu enviado El amigo de los niños Y de los pobres Él vino para enseñarnos Cómo amarnos Y cómo amarte a ti Él vino Para arrancar de nuestros corazones El pecado y el mal Él prometió Que su Espíritu Santo Estará para siempre Con nosotros Para que vivamos Como hijos tuyos A ti Dios Y Padre nuestro Te pedimos Que envíes este mismo Espíritu Sobre estos dones Y los conviertas En el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Muy amado Él mismo La noche de su pasión Tomó pan de la mesa Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomad y bebé De todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En memoria mía Cristo se entregó Por nosotros Por tu cruz Y resurrección Nos has salvado Señor Por eso Padre Recordamos ahora La muerte Y la resurrección De Jesús El Salvador Del mundo Él se ha puesto En nuestras manos Para que junto con él Nos ofrezcamos a ti Escúchanos Señor Dios nuestro Danos tu espíritu De amor A quienes compartimos Este pan Y este cáliz Aparta De nosotros Todo mal Te pedimos Señor Por la iglesia Por el Papa Francisco Nuestro obispo Ricardo Y todos los que cuidamos A tu pueblo No te olvides Señor De las personas Que amamos Ni de aquellos A quienes deberíamos Querer más Acuérdate también Señor De quienes han muerto Recibelos con amor En la alegría De tu casa Y un día Reúnenos cerca De ti Padre Con María La Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra San José Para celebrar En tu reino El día eterno Donde todos los amigos De Jesucristo Nuestro Señor Te cantaremos Sin fin El cántico De alabanza Por Cristo Con el y en el A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Porque somos hijos Amados de Dios Digamos confiadamente La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Y concédenos La paz Para que ayudados Por tu amor Vivamos libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que sabéis perdonar Todos los pecados De la humanidad En piedad de mí A todos los demás Cordero de Dios Que sabéis perdonar Todos los pecados De la humanidad En piedad de mí De tu dono de más Cordero de Dios Danos a todos En medio de nosotros Está Jesucristo Es el Cordero Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra tuya Va a estar para sanar Hoy te quiero contar Jesús amigo Que contigo soy feliz Si tengo tu amistad Lo tengo todo Pues si estás dentro de mí Después de comulgar Me haces como tú Me llenas de tu paz En cada pedacito de este pan Completo estás Y así tendrás Estás ahí por mí Porque conoces Que sin ti pequeño soy De ahora en adelante Nada nos separará Ya lo vellás Te escondes en el par Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón Así de par en par Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón Así de par en par Es mi lugar preferido Jesús Oremos Renovados por el alimento Precioso del cuerpo Y de la sangre de tu hijo Imploramos tu misericordia Señor Para que por aquello que celebramos Con asidua devoción Alcancemos con certeza La redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición de Dios Misericordioso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Que la alegría del Señor Sea su fortaleza Permanezcan en paz Que hubiese pasado Si ella hubiese dicho Que no O ignorado O dilatar Enuncios de tu ángel de amor En cambio En cambio creyó En tu palabra Y se hizo Tú estaba En un acto perfecto Y de fe Y hoy Quiero ser como ella Y amarte aunque duela Las espinas Y el camino Y el camino De la cruz Dame la fe El Señor La fe de María En un acto perfecto En un acto perfecto De la cruz De la cruz Y el camino Y el camino De la cruz